www.achiras.net.es, el portal de Girón. El alcalde y funcionarios municipales lo anunciaron la semana pasada en este espacio informativo, el inicio de trabajos en varias calles de Girón que tienen la capa de rodadura de tierra. Son 4 mil metros cuadrados de asfalto que van a ser puestos en las calles. Una que es la Jorge Araujo, que tiene alrededor de 158 metros de longitud, ahí va a tener un terminado de 7 metros de ancho lo que es la calzada. Acá en la calle Alberto Torres, esta tiene alrededor de 100 metros y así mismo la calzada va a quedar de 6 metros. Y en la calle Leopoldo Peñerrera, allá son dos cuadras donde se está haciendo la intervención, allá entre las dos suma casi 180 metros. Haciendo ahorita en la vía, en la Alberto Torres, lo que es las domiciliarias para no tener problemas posteriormente en la puesta del asfalto. Bueno, acá en la calle Alberto Torres se le va a colocar una carpeta de 5 pulgadas y en la calle que es la Leopoldo Peñerrera y lo que es la calle Jorge Araujo, allá va una carpeta de 3 pulgadas. La obra se ejecuta en forma conjunta con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y es en cumplimiento a un acuerdo firmado el 27 de febrero de 2015 durante la sesión solemne por el aniversario de la batalla de Portete. Hemos estado gestionando, buscando en toda oportunidad, con el señor ministro, ahora quiero agradecer a Paul Granda, ha dicho ahí este ofrecimiento, se había hecho, vamos a cumplir. No daremos todo, pero en estos momentos también difíciles, económicos, vamos a aportar en nuestra primera etapa. Tres máquinas trabajando en los tres frentes, dos motos niveladoras, la nuestra y la del Ministerio de Obras Públicas. Estamos con volquetas contratadas, trayendo el material de base, de su base. Estas son obras anheladas por muchos años. Los ciudadanos están conformes, pero esperan que concluyan. Es un gusto y un aprecio total para el señor alcalde y los señores ediles del consejo que se han dedicado esta visita. Yo ando desde el 1990 acá en esta calle. Todas las administraciones que han pasado, les he rogado como amigos cuando han estado al frente, pero y todos me han ofrecido. Ahora en esta vez todavía no puedo decir gracias, señor alcalde, porque no le veo concretada la obra. Pero el día que ya esté concretada la obra, sí, todos los moradores de este barrio le agradeceremos, no solo al alcalde, sino a todos los señores que conforman el GAD municipal. Hasta el momento las labores se cumplen con normalidad. Todos los días están trabajando. Lógicamente desde las nueve y media de la mañana hasta las cuatro de la tarde, pero por lo menos se les ve estar presentes acá. Tal vez unas tres semanas o un mes estuviera ya acabado con todos los trabajos de asfalto. Ya esta es la segunda semana que están acá y esperemos que se cumpla el plazo que ellos han fijado. En la avenida Cristóbal Colón también se procederá al bacheo, cuyos trabajos están suspendidos por varias semanas. Si hay el compromiso también de las calles que se estaban yendo a hacer los bacheos, también se lo va a intervenir ya para que quede también con el asfalto respectivo en lo que son los huecos, digamos así, de los que ya se han abierto en algunos lados para poderles irlos sellando ya. Que la ciudadanía tenga un poco de paciencia. Estamos interviniendo en los tres frentes. Nos disculpamos con las molestias que tienen los frentistas y para posteriormente van a tener unas vías de primer orden.